En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned.com y pues seguimos imaginando ese mundo post-COVID-19, todas esas transformaciones que se están dando en la forma en que concebimos absolutamente todo y realmente uno de los temas en que realmente el turismo, ya lo adelantamos, el turismo realmente se ha vuelto uno de los temas en que más transformaciones ha habido y precisamente para eso hay que pensar en cómo nos debemos reinventar como personas a futuro y para eso vamos a estar conversando sobre las competencias laborales como generadores de cambio ante la crisis del COVID-19 y los retos a futuro en este tema y para ello vamos a estar hablando con Francisco José Soto Zagot, él es miembro de la Junta Directiva de CACORE, que es la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines y bueno, una persona con realmente un currículum impresionante, fue, es emprendedor, especialista en procesos de innovación, fundador y director de Chasco del Valle S.A., empresa especializada en servicios de control de inocuidad para la industria alimentaria y servicios de alimentación al público, es una empresa con ensayos e inspecciones acreditadas con diversas normas internacionales, fundador y director de Germas Procesos S.A., empresa especializada en certificación de personas por competencias en este tipo de acreditaciones internacionales, es bachiller en comercio internacional de la UIA, egresado del programa de alta dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y en fin, también fue uno de los redactores del protocolo oficial para la reapertura de restaurantes y demás en el Ministerio de Salud. Así que es un gusto contar con don Francisco Soto en los micrófonos y tal vez don Francisco conversar un poco de la importancia de este tema del desarrollo de competencias en el nuevo mundo que se está planteando, se estaba planteando ya desde antes, pero que se está planteando con este escenario del COVID-19. Hola Sebastián y gracias por invitarme a Andunet, para mí es una, es súper grato estar en el programa y bueno, como dice la introducción, el tema de competencias laborales es algo que he venido trabajando en los últimos años y me ha apasionado mucho porque es el si las empresas seguirán siendo las personas que están en las empresas, es decir, no existe otra forma de ver un negocio, no son los activos, no son las reacciones financieras, sino son la gente, la gente de la empresa. Y ante este nuevo reto que tenemos por la crisis del COVID-19, se aceleró una serie de cosas que ya se venían hablando, que era reactivación del empleo y había que mejorar ciertas competencias o habilidades en el mercado y lo que hizo el COVID fue como ponerle el botón del flash. Ahora sí, estamos ante una realidad y una de las ventajas que nos va a dar esta crisis es que vamos a sacar gente con una capacidad de hacer cosas nuevas que no las veíamos antes. Y Costa Rica tiene un caso de cultivo creo que casi que único en América Latina en poder reinventarse, tenemos capacidad de pensar diferente, no tenemos que preocuparnos por cosas que se preocupan otros. En el nivel de servicios de alimentación que encuentran los restaurantes, creemos que todavía estamos por lo menos a unos seis meses adelante como mínimo de cualquier otro país porque nosotros no estamos pensando en el tema de cómo ha estado la crisis de los infectados sino cómo reinventar este método. Pero bueno, en lo que podamos conversar con temas de competencias personales, sería súper gratis. Tal vez iniciar, don Francisco, conversando un poco, vamos a ver, ¿cuáles son, habiendo usted sido parte de este proceso de, digamos, como de reacción de todos los protocolos para volver y demás? ¿Cuáles son las principales? Si yo trabajo en turismo, en este momento tengo este impas que es terrible desde el punto de vista financiero, pero que es muy bueno en términos de tiempo. Tengo tiempo, tengo un tiempo para estar pensando qué es lo que viene. ¿Qué debería estar haciendo? ¿Qué debería estar desarrollando, aprovechando este tiempo en el que no tengo recursos, pero tengo tal vez lo que antes no tenía para garantizarme que tengo una reinserción adecuada cuando todo vuelva a la nueva normalidad? Sí, lo primero que tenemos que enfocarnos todos, independientemente, en la profesión que estemos ejecutando, es ver cuáles son nuestras ventajas. Si quiero, en técnicos prácticos, qué es lo que nos gusta hacer. Y como decía Confucio, si uno trabaja lo que le gusta hacer, nunca está cansado de trabajar. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que yo sé hacer mejor? Y esto es lo que hay que enfocarse. Yo siempre comento el tema de una experiencia que tuve en un hotel, en el área Manuel Antonio. Llegué a un hotel que tenía en un restaurante y me encuentro un señor que está trabajando con una gran barba. Obviamente con su protección, pero me pareció algo como muy extraño que alguien estuviera así. Le pregunté al chef que por qué estaba ese señor y me dijo que es el mejor panadero. Pero me contó la historia. El señor, antes de estar ahí, seis meses antes, él era albañil. Pero dejó de trabajar, se fue, pidió trabajo en la cocina del hotel y trabajó como de pilero, que era recoger desechos. Y se quedan las noches viendo cómo hacían el pan. Hasta que un día el panadero le dio la oportunidad de que lo ayudara y resultó al tiempo ser el mejor panadero que tienen en el hotel. Es decir, eso es una habilidad que él tenía y que ahora se concentra en ser el mejor panadero. A veces uno tiene una idea de poder estudiar o tener conocimientos y le gustaría a uno ejercer eso. Sin embargo, lo que hay que hacer es que a uno lo hace con naturaleza. ¿Cómo podemos definir competencias desde un inicio? Lo primero que se llaman es las capacidades. ¿Qué soy capaz de hacer? Una vez que uno tiene idea de qué es una capacidad, podemos hablar de una habilidad o una actitud. Y después de esa actitud le agregas un conocimiento, más la experiencia tienes una gran competencia. Y eso es lo que podemos definir. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Ver cuáles son mis capacidades. Hay gente que tiene habilidad para los idiomas. Entonces, reforzar esas aptitudes para que en este momento el COVID pueda reforzar más idiomas, estudiar más idiomas. Si alguien es muy bueno en la parte de geografía e historia, podría ser excelente un nuevo guía turismo con otras habilidades. No significa que vas a dejar lo que hacer, pero estás desarrollando tus habilidades. ¿Qué es lo que nos va a dar el COVID? El COVID ha demostrado el día de hoy que saca lo mejor o lo peor de la gente. Desgraciadamente, esa es una realidad. Yo creo que es un virus muy democrático porque hace eso. ¿Qué es lo que hace? Que nos va a exigir ser mejores. ¿Cuál es el empleador del futuro? Va a buscar gente eficaz, gente que haga esta labor muy bien. Y todos queremos hacer la labor muy bien. Entonces, para hacerlo muy bien, tenemos que disfrutar lo que hacemos, pero ante todo hacerlo con esa aptitud de su habilidad es que lo hagan más fácil. Si alguien tiene motora fina, es muy bueno estar en una cocina. Pues alguien no lo tiene, es más bien un gran problema hasta para él. Entonces, en eso lo que yo diría, que la gente tiene que concentrarse en lo que sabe hacer bien. ¿Y cómo sabe lo que hace hacer bien? Con lo que hace con facilidad. Es decir, si alguien es bueno hablando, podría ser un muy buen speaker en turismo. Pero al rato no sería muy buen contador porque ahí más bien es un área en que no es donde genere su habilidad. Entonces, esos son de los que podríamos decir a dónde es que hay que enfocarnos. Usted nos señalaba, por ejemplo, una frase que dijo don Carlos Alvarado en junio de 2019. Cada vez menos los títulos como título tienen importancia en el mundo de hoy. Y es cada vez más el desarrollo de capacidades y la certificación de esas capacidades es lo que se está buscando. ¿Cómo nos pensamos? Porque desde la academia, desde la universidad, nuestro foco es ese. O sea, nosotros generamos o brindamos títulos académicos. Históricamente ese ha sido nuestro leitmotiv. Dar formación. Siempre tenemos extensión, investigación y otras cosas, pero nos reconocen por eso. ¿Qué reinvención tenemos que estar haciendo en las diferentes carreras ante este escenario? Excelente. Hay un dato muy interesante, amor. Antes de que pasara la crisis del COVID, es decir, enero de este año, el país contaba aproximadamente con 2.600.000 personas laborales, por aproximadamente. De eso, en total, el 33%, es decir, como unas 700.000 personas, tenían un título superior a bachillerato secundario. Solamente el 33%. Es decir, que había casi 1.900.000 personas con un título inferior a secundario. Entonces, ¿cuál era el reto para todas las instituciones? ¿Cómo poder acercar ese talento que no ha tenido la capacidad de poder tener conocimiento? ¿Qué es lo que viene con esto? Según OCB, en un reporte que ellos se generan en el año 2015, ven que Costa Rica tiene una, tiene un gap enorme con respecto a las titulaciones, con respecto a las habilidades. Por eso se está hablando de que hay que mejorar el tema de capacidades o competencias para mejorar la productividad. Hay un informe que generan para UCAEP en el 2011 que dice que los obstáculos que tienen los empresarios en la innovación y en las empresas costarricentes es por la falta de competencia. Entonces, ¿cuál es el reto para las universidades? Las universidades generarán siempre estos profesionales con son, vamos, que son con un nivel superior. Sin embargo, van a tener que enfocarse a desarrollar nuevamente programas más pequeños para ciertos oficios o ocupaciones que requiere la sociedad. Vamos, darle un pequeño ejemplo. Si ustedes en la carrera de gestión turística pueden desarrollar lo que sería un, vamos, un administrador de un servicio de alimentación con una calidad internacional que es un valor agregado a la gestión. Pero también podrían generar no como un diplomado, pero sí como un curso libre, una especialización como puede ser bodeguero. Entonces, es un nuevo rediseño de la academia, porque la academia ahora va a tener que fragmentarse y generar más valor de una forma pulverizada, porque no todo el mundo puede ser gerente de un restaurante, pero sí el gerente del restaurante requiere tener gente con competencias para hacer eficientes su trabajo. Es decir, es una simbiosis. A partir de ahora ya no queremos tener empleados que hagan cosas, eso no se trata, sino empleados que hagan muy bien las cosas, que se empoderen del proceso para generar una innovación consistente. Y eso no es algo que estemos inventando el agua fría, es decir, lo vemos en las empresas exitosas de innovación, es todo, hay toda una envoltura dentro de su biosistema que hace que la gente dé más, no importa en qué estado esté, si es el director o es el que tenga una escala menor. Ahora, dentro de ese escenario, ¿cuál vería usted? Porque vamos a ver, sí se está enfocando mucho en el desarrollo de grados técnicos y de competencias, digamos, para mejorar el trabajo, digamos, los trabajos especializados de la escala básica, ¿verdad? Ahora, esa especialización también requiere una remuneración adecuada. Si ya los salarios eran un problema antes de la crisis del COVID, vamos a ver cómo esa especialización me garantiza también a mí un mejor ingreso como empleado. ¿Da el sistema para pagar esa especialización? Sí, claro, claro, excelente. Vea, lo más costoso para una empresa es poder recapacitar a los empleados. se hace que la curva de aprendizaje salga muy lenta. Si la academia da, como decirte, oficios ya capacitados y certificados, le reduce el tiempo de mejora a la empresa y la empresa tiene un ahorro, invertiría en mejores salarios a ese tipo de empresas. No va a ser que, ahorita todos pueden ser que seamos igualitos porque no hay ninguna diferenciación, pero cuando usted tenga una diferenciación va a ser reconocido. voy a darle un simple ejemplo. La crisis ha hecho de que van a nacer un nuevo oficio, se llama personal de limpieza profunda. Eso no existía hace tres meses, era alguien que limpiaba, pero ahora es limpieza profunda porque si te da un caso positivo COVID, tienes que hacer una limpieza profunda conforme a los protocolos. Eso es un oficio nuevo, nuevo que va a ser muy bien remunerado porque ¿quién va a ir a hacer esa limpieza? Entonces, si hay cosas que van a ir cambiando, si van a ver que entre mejor competencias, mejor eficacia, se van a reconocer. Historias muchas conocemos de gente que comenzó como cocinero y ahora es el chef o el gerente del restaurante. Si eso va a llegar, pero la ventaja que va a tener es que si nos preparamos en mejorar las competencias, va a ser más fácil la colocación de ese personal y su retribución. Obviamente, estamos en un momento crítico, toda la industria porque está reprimida, pero no solamente nacional, sino global. Pero esto no hay mal que dure más de 100 años. Veremos que en el 2021, si José Rica sigue con este programa que tiene todo el sector turismo, nos veremos que será una gran oportunidad de vernos como un destino de sanidad ante la crisis del COVID y vamos a tener una nueva reactivación de la industria basado en lugares que hay en seguridad con gente con alto nivel profesional. Ahora, dentro de toda esta transformación, también hay una transformación de ya los grados superiores, digamos, bachillerato, licenciatura, maestrías y doctorados. ¿Hacia dónde dirigir desde su perspectiva estos grados ya más altos de capacitación? Vamos a otro nivel de competencias. ya entre mayor conocimiento va superando lo que serían tus habilidades y actitudes porque le generas una mayor idea de cómo poder transformar el negocio. ¿Cuáles son los retos de los niveles superiores? A generar las famosas competencias o soft skills, todas las habilidades blandas. Es decir, estaríamos desarrollando un nuevo formato de trabajo. ¿Cuál es el reto para un administrador de cualquier tipo de negocios? El manejo de capital humano. ¿Por qué? Porque ahora realmente el capital humano es la clave. Usted no puede ir a un negocio con cosas, con activos, si no tiene alguien que lo sepa usar. Entonces, comenzaremos a ver una transformación de mejor manejo a nivel personal, de cómo poder hacer compensaciones que no son en material, sino otro tipo de compensaciones en el negocio para que sea eficiente. Entonces, veremos que comienza a verse una transformación en la forma, en el manejo de los nuevos retos administrativos. Entonces, ¿a dónde van a llegar los que tienen un grado superior? A transformar a la sociedad desde un punto de vista de dirección y mejor forma de manejar los recursos, como recursos ambientales, recursos energéticos, recursos de innovación. Ese es el reto de los que ya han llegado a un nivel superior de estudios. Irse a unas nuevas competencias que le generen valor a la sociedad. ¿Qué es lo que se llama? Y vamos a ver, ya exploramos un poco el área de los grados técnicos, el área, ofrecemos disculpas, de la educación superior y ya dirigiéndose a las empresas turísticas y a los restaurantes. En este momento están cero ingresos, cero ocupación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este lapso y hacia dónde visibilizarse en el futuro y qué hago con mi personal en este lapso? Las empresas que estén viendo el futuro primero están haciendo una reingeniería de sus procesos y tienen que hacerle unas nuevas capacitaciones y desarrollar nuevas habilidades a sus empleados. Eso es algo que es un sine qua non. ¿Por qué? Porque se están reduciendo las oportunidades de poder obtener ingresos. ¿Qué es lo que tienen que enfocarse las empresas en este nuevo proyecto y enfocar a todos sus empleados o colaboradores en generar establecimientos que den seguridad? El establecimiento que dé la seguridad en su operación porque mi empleado es eficiente, mantiene las medidas de distanciamiento social, cuida la labor. Eso va a generar un nuevo proyecto que es una marca de confianza. Entonces eso es lo que hay que comenzar a trabajar. Nada ganamos en tener 20 protocolos, nada ganamos en tener toda una infraestructura de recursos si realmente no tenemos el personal preparado para que lo ejecute. ¿Cuándo van a volver a los consumidores, a los locales? Cuando ellos sientan la confianza. No es cuando tengamos un protocolo, podemos tener 10 mil protocolos, pero si a mí no me dará confianza en ese lugar y yo no vuelvo. ¿Cómo me van a dar la confianza? Y cuando yo vaya me demuestro que ese personal que está trabajando no conmigo, tiene una capacidad de cuidar todos los detalles alrededor de que yo no tenga una afectación sea de comida contaminada o un tema de infección viral o similar. Supongamos en el tema de una hotelería, lo ideal es tener una limpieza que me garantice que ahí yo no tengo que llegar como huésped a volver a limpiar todo porque tengo desconfianza. Imagínense, voy a ir a unas vacaciones en las cuales la primera parte de las vacaciones es limpiar el lugar donde voy a vivir. Eso ya es como que no tiene sentido. Pero si a mí ese local me genera confianza porque el personal es súper capacitado yo seguiré regresando ahí y comenzaré a aumentar en esa economía en ese sector lujos que antes no he tenido. ¿Cómo será la experiencia de ser turista a partir a partir de este COVID-19? O sea, ya pasar aeropuertos y aviones y todo era una absoluta tortura. O sea, ojalá uno tuviera un par de escalas y ojalá en países con medidas de seguridad restrictivas, ¿verdad? Ya uno tenía que plantearse tres horas para poder hacer algunas escalas de manera efectiva. ¿Cómo pensar esto en este nuevo escenario? ¿Vamos a tardar no sé un día en hacer una escala un viaje que requiera una escala porque hay que pasar por tantos protocolos de seguridad y limpieza y toda la cosa que o sea, ¿qué practicidad va a tener la experiencia turística normal después de este escenario? Yo creo que todos vamos a tener la misma situación es decir, sea el turismo local o el turismo internacional. Primero, creo que las medidas de seguridad van a ir aumentando y vamos a tener mayor experiencia para saber cómo ir pasando esas etapas. No creo que se complique más, creo que va a ser un poco más rápido porque va a haber inicialmente va a haber una restricción de la mayoría de las personas a viajar. Hay mucho temor, es decir, a la gente y la gente tiene temor. Sin embargo, ¿a dónde voy a ir yo? ¿A dónde me den garantía y que tenga confianza? Ese es el chiste. ¿Con cuál aerolínea vas a viajar? Con la que te genere la mayor confianza. Es decir, ya el precio es importante pero lo que quieres no es enfermarte. Sí, irte una vez de vacaciones para pasarla en cuarentena como que no es nada sexy en el sentido de hacer esa inversión. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro? El futuro hace, creo, van a haber protocolos de salida más rápidas en los aeropuertos y en las aduanas pero lo más importante es que el destino donde yo vaya me quite el estrés de andarme preocupando si me voy a enfermar. Esa va a ser la clave. Porque en eso es donde yo creo que Costa Rica tiene una grandísima ventaja. Mientras que otros países están viendo cómo hacen la contingencia para ver el tema de salud pública, nosotros estamos pensando en cómo generar valor mediante sellos turísticos, mediante protocolos de eficiencia y eso es lo que va a ser diferente en sentirnos cómodos. Solamente verlo en el país. Así se abren los hoteles para cuando pidió el ministerio que ya pueda reactivación económica y ya la gente comienza a hacer reservaciones. Eso es un, ¿por qué? Porque confiamos donde estamos y creemos que lo estamos haciendo bien. ¿Cómo visualiza usted a Costa Rica a partir de este reingreso? Sabemos que somos reconocidos a nivel internacional por haber hecho bien las cosas en términos de salud. ¿Es esto suficiente? ¿Es esto algo que nos coloca en una ventaja comparativa con otros países? ¿Cómo lo visualiza usted? Yo creo que estamos en una posición muy, muy, muy buena. ¿Cuál es el reto? El reto es seguir que esa ventaja competitiva la mantengamos siempre a ese nivel alto. ¿Cómo es hacer esto? Involucrándonos más realmente teniendo conciencia de que sin el turismo Costa Rica no va a salir, es parte importante del PIB. El turismo para nosotros es algo natural. El costarricense que no yo, vamos, que de menos de 40 años no ha crecido viendo un turista, eso es mentira, no importa en el rincón del país que estaba, siempre llegaba un turista, no es algo diferente. Entonces, creo que el reto va a ser en que todos nos pongamos la camiseta, en que hay que cuidar los pequeños detalles que son muy, muy importantes para que todos estos detalles de calidad y de seguridad los podamos fortalecer. Lo hemos hecho desde que comenzó ICT en los años 50 a generar cosas de valor, pequeñas cosas de valor como lo hacemos muy bien en Costa Rica, cómo sacar de un limón dos litros de jugo y comenzar a ver esto a futuro. ¿Cómo lo veíamos a futuro? entre gente que crea de que lo que estamos generando es una nueva economía, la economía de la sanidad para el turista. Bueno, estamos en este programa y queríamos agradecer profundamente a la carrera de turismo de gestión turística sostenible y a doña Eliana Garita que es su coordinadora por abrirnos este espacio y esta conversación con don Francisco Soto y es que repensar especialmente a nuestro país que tiene al turismo como factor fundamental de su desarrollo es muy importante. Don Francisco, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? O sea, vamos a tener poco a poco un regreso a la normalidad. ¿Cómo imagina usted las etapas de ese regreso a la nueva normalidad? Sí, más bien el regreso al nuevo normal porque ya tenemos ese cambio de COVID y post-COVID va a ser un poco lento pero creo que va a ser con pasos muy, muy firmes. El sector turismo encabezado con ICT y la cámara con Canatur y las demás cámaras asociadas están haciendo un esfuerzo de conciencia muy, muy, muy específico en cada sector de ellos para generar esa seguridad. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Poner la camiseta a todos, tanto los que estamos en el sector como el consumidor. ¿Qué se va a hacer de Costa Rica en el año 2021? Y así me lo imagino y he trabajado en varios proyectos con esto desde los lineamientos. Costa Rica va a ser como un gran spa, enorme spa. ¿Para qué? Para que vengamos a las personas que han pasado por un nivel estrés en esos países que nosotros ni nos imaginamos, vengan a descansar. Que se vayan, no importa el lugar donde quieran, van a ir a Zarapiquí o van a estar en Guanacaste o van a estar en la zona sur, no importa donde estén, vengan a descansar y nosotros tenemos la capacidad, tenemos el personal, tenemos la cultura, tenemos el clima, tenemos la salud, tenemos todo. Es decir, es que si hacemos algo mal es porque inventamos un problema, no porque nos estamos teniendo el problema, es porque queremos inventar los problemas. Entonces, eso es como veo un gran spa que es el destino de sanación Costa Rica y en el cual nosotros lo disfrutemos, principalmente los chicos, tenemos que disfrutar eso que tenemos. Si Dios nos ha dado unas ventajas enormes y creemos que tenemos que sacarlo y más que todo en el tema del personal, cada uno se ponga su camiseta porque es el momento de sacar ese número 10 de cada uno y de mostrarle a los demás que sí podemos porque sí lo podemos hacer, lo hemos hecho antes y lo vamos a poder hacer ahora. Muchas gracias, de verdad, don Francisco. Y tal vez aprovechemos para hacer como una reflexión final. Ya hemos hablado desde diferentes aristas, hemos hablado desde los grados técnicos básicos, de paso, saludamos a doña Carol Chávez Rivera que nos consultaba sobre la certificación, creo que ya lo abordamos un poco con el tema de las universidades, de cómo certificar esas habilidades blandas. También estuvimos hablando un poco ya de las carreras a más alto nivel, hablamos de los empleados, hablamos de las personas que tienen un trabajo, digamos, en la escala básica de la pirámide. cómo nos repensamos también como turistas, como personas que hacemos turismo, que tenemos que tener miedo, cuidarnos mucho, qué recomendaciones le damos a la persona común para que también apoye esta industria que en este momento se encuentra en crisis. Bueno, algo que yo he estado promulgando es que en esta época del COVID yo tengo que cuidar al otro para cuidarme a mí. Esa es una parte de lo que hemos hecho con los lineamientos. Si yo quiero que mi entorno, donde yo trabajo, donde yo visito, tengo que cuidar a los demás primero para cuidarme a mí. ¿Qué significa eso? Mantener todo, cumplir con las normativas de distanciamiento social, de higiene personal y protección personal. Si nosotros hacemos esto, va a ser más fácil la reactivación. Si nosotros vemos que en algún local hay algo que hay que mejorar, dígaselo a la gente porque no todos estamos conocidos de los reglamentos y no todos tenemos que saber y ser expertos. Si usted como consumidor ve que hay un punto de mejora, dígaselo a la gente. ¿Para qué? Para que ese punto de mejora supere esa etapa y tengamos unos mejores servicios y podamos generar esa confianza que requerimos. Recuerda, nosotros vamos a ir a un lugar cuando nos sentamos en confianza. Como seres humanos, necesitamos la confianza. Si vos hablas con alguien que te dé confianza, vos le decís cosas a esas personas, necesitamos lo mismo con la industria donde estamos. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta conversación, don Francisco. Este, este es el mundo que soñamos y es un mundo que ojalá sea mejor en muchos sentidos, sea un mundo que dé más oportunidades a más personas, que proteja el medio ambiente y que dé espacio a las comunidades a formar parte de su desarrollo. Ya vemos algunas, algunos elementos positivos como la, la promoción o la inclusión o el interés en incluir a la gente en la virtualidad, pero también hay excursiones, hay nuevas formas de repensar la forma en que viajamos, en que trabajamos, este, y en buena hora que el mundo tuvo un cambio. Esperemos que si ese cambio se dé de la mejor manera dado el gran sacrificio que hemos hecho como humanidad en este sentido. Muchísimas gracias, de verdad, don Francisco, por acompañarnos. No, muy, muchas gracias a vos y a Onda UNED y nada más para terminar, las comunidades que se organizen en sus mejores competencias van a generar turismo. Me acuerdo en un programa que, en el de ustedes es la Ruta del Queso. Si esas personas de Cartago que quieren ir hasta Santa Cruz de Turialba, generan esas competencias de mejor queso y tienen todos los insumos para llegar a ser turismo receptivo, bueno, hagámoslo. Es una mejor forma de comenzar y es una forma de volver a generar valor a esas comunidades. muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a usted, don Francisco, y así nos despedimos de este programa de El Mundo que Soñamos para la carrera de turismo sostenible de nuestra UNED, de gestión turística sostenible. Muchísimas gracias a doña Ileana Garita, que ella, pues, fue la organizadora de esta conversación y nos despedimos así, nos vemos el lunes con más de Onda Uneda. Así les decimos hasta luego, feliz fin de semana. Gracias.